su reglamento en el fútbol, pero nomás para que veas cómo puede ser un jugador y varios que le van a ramadir a lo mejor me están escuchando que a lo mejor van a decir que no pero para que veas cómo puede ser un jugador que solamente 5 partidos le van a echar cuando siendo que tú no puedes ni tocar al árbitro, ni empujarlo, ni decirle nada porque puede ser severamente castigado y solamente porque el árbitro supuestamente nada más dijo que fue un empujón que no le dijo nada, 5 partidos y ahí se ve el peso del jugador, te apuesto que si hubiera sido otro del Real Madrid o uno del Barcelona que no fuera ni Messi ni Cristiano, te apuesto que si le hubieran echado mínimo unos 8 o 9 partidos, eso esténlo por seguro yo siento que si le hubieran echado un poco más, la verdad es que cómo pesan cómo pesan esos jugadores no te voy a decir que le van a echar un medio año, un año, pero mínimo si hubiera sido otro jugador, si le dan mínimo unos 8 o 9 partidos, por eso que hizo pero ahí se ve el peso del jugador que tiene en la liga de España que solamente 5 partidos le están echando y ahora se viene el de vuelta que se vuelva mañana a las 3 y media de la tarde el de vuelta en el estadio Bernal León para llevarse la Supercopa de España y todo este partido ya le cuenta, o sea que ya va a ser uno menos y cuando empiece la liga ya nomás se esperan 4 partidos y ya pueden jugar que bárbaros, que bárbaros, que bárbaros, cómo, cómo pesan, cómo pesan esos jugadores para que te des cuenta, te digo, es la diferencia de uno a otro hubiera sido otro jugador si le echaron mínimo 8 o 9 partidos si, hubieran sido yo estoy seguro si, la verdad es de que sí, la verdad es de que cuando no tiene, no tiene la suficiente bueno, en este caso, ¿no? la sombra famosísima este, bueno, pues dicen, le echamos unos 10 o 9 partidos y pero como es el señor pues ya, este, se lo pierde esta vez y bueno, regresa para la tercera, ¿no? si, ella regresa para la, para regresar para la quinta jornada de la liga de la liga española, ¿no? porque son 5 partidos, se pierde 4, 4 partidos de la liga y con el de la Supercopa de España que se juega mañana ya estaría cumpliendo sus 5 partidos entonces ya para la quinta jornada ya regresa como si nada el señor a jugar vuelve, repito, no es porque o porque a lo mejor yo no le vaya no, no le vaya a robar, no o sea, simplemente que para que nos demos cuenta qué peso tienen esos jugadores y que no, ¿qué peso tienen? cuando te das cuenta te das cuenta, desgraciadamente el fútbol es así, ¿eh? el fútbol, todos cuidan a algunas personalidades y bueno, nos dejan ese sabor ese sabor amargo, ¿no? de decir, ¿por qué todos parejos? ¿por qué no todos parejos? exactamente, y es cuando el jugador a lo mejor no sé si se sienta menos o no sé, ¿verdad? porque es cuando ahí te das cuenta de que, bueno, y te repito si hubiera sido otro jugador si le echan más partidos y no más porque es bestia, ¿no? no debe ser eso que muchos han de decir no, pero es que no le dan nada, ¿no? recordemos que en el fútbol es dar o intentar dar descastigado tiene que ser castigado porque no puedes hacer eso sea árbitro, sea compañero de que el juego no puedes no puedes empujar y pegar, nada más decir porque sí entonces ¿de qué se trata? es algo tan tan complicadísimo tan complicadísimo que yo pienso y yo me veo en unos años sin estas dos grandes personalidades como es el Barbotas y esta guapérrima por eso por eso y te digo entonces que entonces si dicen por ahí ay yo he escuchado que dicen ay es que no lo tiró no fue mucho no, no es eso simplemente que ahí dice dar o intentar dar y por eso y tiene que ser castigado reglas simplemente que dicen desde la temporada pasada en la Liga Española cambiaron en el reglamento ¿sí? un empujón o cualquiera son cuatro partidos pero si tú vuelves y te repito aunque la regla la hubieran cambiado si hubiera herido otro jugador le dan más partidos los castigan los cuatro partidos por reglamento y los castigan otros partidos por el comportamiento que tuvo el jugador y esto y esto continúa y va a continuar porque ¿sí? porque ¿quién no se va a quejar? ¿no? siento yo todos los equipos dicen bueno pues ¿por qué a él sí? ¿por qué a mí no? ¿por qué yo sí? ¿por qué a nosotros no? y todo esto va a seguir entonces ya cualquier jugador que lo saque en doble amarilla se va a dejar y lo va a empujar me dan cuatro partidos no hay problema y no es así y más que nada una figura como él no tiene por qué hacer eso esos esos comportamientos y sobre todo que todavía lo expulsan y cuando le empuja al árbitro se volta y dice ¿por qué? si yo no hice nada se le ven los naves como dice yo no hice nada la novela la triste novela de estos jugadores famosísimos que se los lleva la fama ¿no? por delante pero pues de modo vamos a ver a ver qué a ver qué sigue con esto pero pues bueno ya castigo ya está son cinco partidos oye 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 Luciano ahorita este y bueno terminando los deportes este dándonos toda la información este voy a tener el punto este así se llama el punto este Rafa Márquez no estoy hablando de deportes ni mucho menos de espectáculos es un caso pues frustrante ¿no? en el aspecto de lavado de dinero del narcotráfico este porque no voy a hablar de deportes esto no entra en los deportes porque de ninguna manera yo en lo personal aquí en la radio cualquier personalidad que tenga este ese toque en los deportes como como tú como tú Luciano bueno no vamos a hablar de no vamos a hablar de eso porque es algo muy algo muy complicado como deportistas y tú como como proveedor de los deportes pero voy a tener ese punto espero y sigas escuchando este la neta el cotorreo ¿qué opinan? ¿qué opinan de todo esto con Rafita Márquez y bueno salió hace algunos días este la nota que pues Atlas los apoya estoy cambiando y estoy diciendo estoy haciéndole promoción que después de los deportes viene el punto y ese es el punto de Rafa Márquez no estamos revolviendo los deportes ni mucho menos Luciano no pero eso es a lo que yo ahora sí que me leí el pensamiento es lo que yo te iba a preguntar y leí también que quería que si yo diera su punto de vista que sinceramente tú crees que un jugador de esa talla hay nacido capaz de ser eso de prestarte para hacer eso si lo hizo aunque sea Rafa Márquez o sea quien sea pues tiene que pagar ¿no? porque no no puedes hacer eso y más que nada si tú ganas mucho dinero si eres alguien formoso si ganas lo que ganas no te puedes prestar es una tontería de pobre parte de él en dejarte hacer eso ¿no? porque sinceramente él no tiene por qué estar haciendo esas cosas y gana muchísimo dinero gana muchísimo dinero el piojoso de Néstor cambió toda la conversación desde España hasta la bajada del güey no muchacho es que es algo que todos estamos hablando y es cierto ¿no? es que lo cambió estabas allá con el guaperimo con el guaperimo de con el guaperimo de de este de Cristiano y este güey luego luego la riega y dice ah pues que que con su ponte que no sé qué tanto pero la verdad es de que la verdad es de que sí está cabrón está cabrón eh mi Luciano está cabrón eso de de lavar dinero para el narcotráfico y es mucho menos como tú lo dices una un una talla de Rafa Márquez prestándose para eso yo creo que no él es un súper súper jugadorazo y pues bueno esperemos ahorita al punto con con este con Néstor Juárez pues vamos a estar ahí opinando Chicho ahorita en con con Néstor vamos a ver ahí al punto a ver qué ahí vamos a seguir opinando pero así no qué mal que pasó eso que él se haya prestado para eso ¿no Néstor? pues sí la verdad es de que no confundí te aclaro te aclaro triste Chicho Piojoso que no cambié la conversación simplemente dije terminando los deportes con mi queridísimo Luciano González que ahorita tiene algunos problemitas en su página con su Facebook pero bueno ya lo resolverá para que lo sigan en Éxodo Deportes este terminando de él y vamos a empezar con el punto no es que revolver las cosas porque si estaba platicando de estaba comentando de Cristiano de que bueno toda la novela de Cristiano y yo salgo con esto pero la verdad es de que sí está Canejo bueno yo los invito después de los deportes con Luciano González voy a tener al punto para que ustedes ahí lo chequen y para que ustedes digan qué es lo que opinan qué es lo que se debe hacer digo yo no tanto vamos a darle una solución a Rafa Márquez porque nosotros no somos abogados ni mucho menos este Luciano pero sí dar su opinión y su veredicto ¿sí o no? Sí hay que dar una opinión y como dices tú no vamos a solucionar el problema pero es mi opinión y es lo que yo le digo Néstor que si él lo hizo de modo tendrá que pagar como en su momento también muchos futbolistas que han pasado por eso no sé si te recuerdas del Gato Ortiz cuando se involucró en eso un gran portero y ve todavía están en la cárcel ¿no? desgraciadamente no sé qué a lo mejor nosotros pensamos así ellos piensan diferente pero no sé por qué se involucran en eso cuando siendo que ellos no tienen por qué preocuparse en estar involucrándose en esas cosas ¿no? y no nada más es también el Julián Álvarez ¿no? que ahora ya él está echando toda la culpa a Rafa Márquez ¿no? fíjate que el Gato Ortiz y Rafa Márquez este van a ser buena pareja ahí para echar cascarita ahí en el cerezo pinche chicho este güey no pero lo malo es que si eso llega a pasar lo van a lo van a lo van a pedir acá ¿no? lo van a pedir acá porque acá es donde está siendo investigado pues bueno yo decía ¿no? porque van a ser buena pareja ¿no? va cascarita yo postero y tú pues delantero medio y pues eres bien bueno ah sí mi gato ahí en el cerezo esa es mi opinión este chicho te digo que este chicho ay Dios mío por eso por eso la bandita lo tiene aquí el chicho pues la verdad es de que ¿qué manos tienes en los deportes mi querido Luciano nos salimos con este chicho yo también me salí del tema no me salí del tema porque por supuesto los invité ¿qué más tenemos en los deportes para continuar y también hacerles la invitación de que sigan la página de Éxodo Deportes ya pronto nuevamente va a tener otra vez toda la programación ¿qué manos tienes mi querido Luciano? ¿qué manos tenemos ministro para recordarle a toda la banda que mañana se juega la Supercopa de España la vuelta recordemos ya se los acabamos de decir pero vamos a repetir otra vez Real Madrid le va ganando al Barcelona 3-1 ahora se juega de vuelta mañana en Santiago Bernabéu vamos a ver quién se lleva la Supercopa de España ya que recordamos que siempre se juega la Supercopa de España y el viernes ya empieza la liga de España mexicanos 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 ahí en en la liga de España ¿quiénes están todavía? mexicanos en la liga de España pero todavía tenemos a ya no más a a a Carlitos Vela que es su última temporada su último año en la Real Sociedad y recordemos que para el siguiente año ya incluso ya fue presentado ya se va a jugar venir a jugar acá a Estados Unidos ¿no? ya nada más es el único mexicano bueno pues entonces la invitación para que continuemos siguiendo a Carlitos Vela y pues ojalá pronto salgan más este más personitas chidas ahí en el fútbol mexicano para que puedan ir allá a la a la Superliga ¿no? sí para que puedan ir para allá están saliendo buenos buenos jugadores ¿no? hay más mexicanos en Europa el domingo en Inglaterra jugó el Manchester United contra el West Ham United en el Tierra de los Sueños ahí en el Tierra del Manchester United 4-0 nada más le dio al equipo de Chicharito ¿no? Chicharito regresó regresó al West Ham y pensamos que iba a dar de una buena buena para mi parecer una buena habitación trató de recuperar balones trató de pero pues la verdad él solo en adelante no puede hacer nada ¿no? hay cinco jugadores que tengan tele de balones pues no puede hacer nada el Manchester United le gana 4-0 al West Ham United ese Chicharito ya no se alivianó pues ahora que le lleven que le lleven a todas las pandillas que tenía ahí un error Madrid ¿no? sí ahora que que le lleven a todas las pandillas pero no mi Chicho fíjense que al mal no se vio el Chicharo pero sí creo que le falta le falta alguien ¿no? que le que le subió a balones a él porque incluso yo lo vi que hasta la media que estaba bajando recuperar balones o así entonces así que luchador ¿no?